Yo, de Levita Cengel Juan, ciudadano de la India, socostrado por los hermanos Castro. Actualmente me encuentro con Binado del Este, edificio número 2, cuarto piso, Orenda Área Slam, Área Especial. Sigo sufriendo abuso de poder de los diplomáticos corruptos de la India, en Havana, principalmente del gran abusador, cínico, mentiroso, cobarde y traidor, el primer secretario de la embajada, el miserable, no tener respeto, ni el mismo, peor a su compatriota, tampoco él tiene respeto a su subalterno. Él piensa, con este cargo que tiene, puede hacer lo que da la gana. Les expliqué varias ocasiones, situación infrahuana en el cárcel castrita, pero todo fue malo, el dicho secretario idiota, haber de prestar atención a mi situación. Sin embargo, hace burla de mi persona. También, yo hizo firmar un video, la prisión de Guanajay, Orenda Área Llamada Especial, entregué al primer secretario de la embajada, al primer secretario de la embajada, para que él vea con sus propios ojos. Él dijo que yo vino aquí a Cuba, cumplir la misión, bienestar de ambos gobiernos, no él, bienestar de nosotros ciudadanos. Ya vine anunciando reiteradamente, como los diplomáticos corruptos de la India, plena siglo XXI, a haber de ayudar a sus ciudadanos indefensos, secuestrados por los verdugos Castro, sin embargo, se dedica a conspirar contra sus ciudadanos, para sacar su propio beneficio. Fue secuestrado 7 de noviembre del 2002, con protecto de supuesto corrupción de menores. Día de juicio, supuesta víctima, negó todos los cargos contra mi persona. No hay prueba de medicina legal, pero la dictadura cubana no le importó nada. Me condenaron 10 años en privación de libertad. Mientras llevaba 10 meses secuestrado por supuesto delitos, corrupción de menores, arrestaron a un boliviano en el aeroporto José Martín, por supuestamente tráfico de droga dentro de su estómago. Me agregaron con su delito y condenaron 25 años en la dignidad. Y en conjunto de la sanción, me dejaron 30 años en privación de libertad. El boliviano condenaron 15 años en privación de libertad, y ahora más de 10 meses fue librado. Me acusaron que ya yo planifiqué tráfico de droga dentro de la prisión. La condesa, como si yo fuera Pablo Escobar. Me condenaron cobardemente, sin prueba y sin testigo. Ahora llevo 9 años, arrende la dictadura Castro. Y más de 6 meses fue enviado cárcel más morales, combinado del este, donde pencha de cigarrillo de marihuana abundan. Hay venta de cocaína también. Durante más de 9 años, conocí muchos jóvenes cubanos prisioneros que entregaron a su propia novia a los extranjeros viejos para pedir algo mejor. Los Castro Miserables acabaron la iniciativa de la juventud cubana y los dejaron sin futuro. El hombre nuevo y su gran logro de la mal llamada revolución. Se ve todo el rincón de Cuba, la extrema penuria, la prostitución, la prisión y policía política. Los combatientes castritas pasan muchas necesidades, a traca plena día, los prisioneros indefensos y roban su pertenencia de altos valores. Casi 5 meses atrás me robaron cocina eléctrica dentro de mi pertenencia, cual estaba bajo poder del ladrón combatiente castrista. Hasta ahora nadie tiene autoridad moral para devolver mi cocina. Otro día robaron ropa de marca de un mexicano dentro de guardarupía, cual era bajo poder de los combatientes ladrones. Los cubanos prisioneros siempre son víctimas de robo de cigarro y muchas cosas por los combatientes castritas. ¡Ya daña!